Música Mortal Señores, hoy me siento más que honrado porque la vez aquella cuando hicimos el podcast sacando los trapitos al sol hubo enemistades por semana señores, había gente que dormían juntos, que se separaron hasta con bien y toda la vaina, que pasa Pedro son situaciones que pasan por los ponedores de huevo que tenemos aquí gente que hablan de más ¿quién los mandó a estar sacando vainas raras al aire? por eso el programa se llama los trapitos al sol pero no se va a hablar del tema tranquilo no se puede ser tan muchachito no se puede ser tan niña ni tan llorón ni vaina tenemos ganas de eso si se llama los trapitos al sol gracias a Dios que somos amigos que hemos llevado gente mala al médico claro claro que no señores señores hoy aquí por Neutral Radio Show tenemos al Recoja Cable en la segunda esquina ya tenemos al Elmo y sin más preámbulos señores tenemos aquí en Neutral Radio Show nada más y nada menos que a la comadre su nombre es Patricia Félix pero ella es la comadre comadre bienvenida 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 gracias gracias eh comadre ¿estás nervioso? ¿estás nervioso? es normal pero me la veo en cámara mira dígale a ese público ahí que la ve por esa por esa cámara hoy ¿cómo usted se siente aquí compartir con el compadre y con los con los muchachos de de sacándolo trapito al sol? bueno yo me siento más que honrada en verdad porque a pesar de que son mis amigos yo lo considero mi familia y en verdad siempre estamos juntos en todo así que eso comadre dígame cuénteme hábleme un poquito de usted dígame su biografía su introducción ¿quién es la comadre? ¿y de dónde viene ese nombre? ¿confléctica? ¿la biografía? porque no me parece tiempo o una introducción una introducción ¿quién es la comadre? un pequeño resumen ¿o quién es Patricia Félix? tengo que decir ¿de dónde vengo? diga diga ¿de dónde usted es? ¿de dónde viene? ¿a dónde va? bueno yo me llamo Patricia apodada la comadre por este clan aquí ¿por qué no? yo vengo yo vengo de los de los ríos o sea tomo un bocado de los ríos vengo del barrio Los Pinos soy una verbetera de ahí que recoge todos los chismes y duro el bien entero ahí pica aquí pica aquí pero aquí también y a veces amo mis chismes también como bueno hago mis picaditas mis cositas y pongo uñas también tengo un negocio de uñas y eso es Patricia hábleme hábleme de ese negocio comadre ¿cómo surge esa ponedera de uñas? bueno yo corté mucha gente al principio moché muchos dedos muchas cosas pero aquí estamos seguimos mochando pero menos cortando y pintando más haciendo los ofrendos bla pero estamos aquí pero ¿cómo surge? ¿cómo surge? ¿cómo surge? bueno mi mamá me obligó a hacer un curso de uñas en el 2013 13 obligado cuando eso no existía ni máquina de poli yo creo entonces yo lo hice porque ella me dijo mija tú no sabes de qué tú vas a vivir y mírame aquí donde estoy en verdad le puse más empeño desde el 2017 hasta ahora cinco años después pero aquí estoy pero con ese ese no refrán como dicen sino que uno no sabe de qué uno va a vivir uno tiene que poner el asunto a eso porque tú sabes que en verdad uno nunca sabe y mírate a hoy en día poniendo ella misma lo dijo tú no sabes de qué tú vas a vivir yo nunca me imaginé que iba a vivir de a las uñas señora la compadre está la noto un poquito como tensa como nerviosa antes de que iniciar antes de que iniciar el programa ella estaba aquí tú sabes fluyendo que ella iba a arrasar cuando tú la veas ya está un poquito nerviosa pero yo sé que ella va a fluir con todo lo que acaba en el día de hoy señores la comadre así como ustedes la conocen popularmente somos compadre de hace de hace mucho tiempo ¿hace cuánto año? obviando obviando que yo soy la comadre original la primera comadre acuérdense que yo tengo otras por ahí por eso que te lo está diciendo soy la primera comadre y soy la comadre original y me excusan hay alguna ¿qué tú quieres decir no sé cómo eso que hay no que yo soy la primera era la primera o era la original la original y la primera mejor dice que es la original porque después viene la primera segunda ¿y cuáles son las falsas? ¿y entonces cuáles son las falsas? tú debes de saber ¿qué es lo que yo? 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 ¡ay! 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 no, no, no esto es contenido solo por el canal entonces entonces ellos somos compadres señores de un niño que desde que cayó en esa barriga dijo la comadre usted va a ser padre y yo me metí pero nada ahí tenemos como ¿cuántos años? como 8 años va a cumplir 8 8 años 9 meses y antes de los 9 meses lo quería matar yo creo que él no iba a ser compadre era buen amigo pero ya ustedes saben así que eso es la cosa pues así es que ha surgido y nos hemos llevado bastantemente bien nos hemos matado nos hemos me ha atracado un par de tours para los físicos no sé qué en ninguno de los tours yo creo que en todos los tours que hacemos de senderita la primera que está ahí es ella así que también los muchachos también ustedes saben que yo dicen que trabajan conmigo pero vos son más que yo hay uno por ahí sale liquidado yo no pago en ninguno no a veces no no puedo decir eso a veces han tenido que pagar señores su cuarto no puedo decir que no yo me gané uno y me lo quería cobrar tú logras una atracadora no, no es tanto eso sino que yo digo que si tú tienes un negocio y tú eres mi amigo yo tengo que apoyarte desde dentro porque yo tengo un negocio y yo sé lo que se siente tú tener un negocio y sentir que nadie te apoya Stevenin ha ido a ponerse uña en tu negocio claro mi amor tiene como tres años que nos pasa por allá yo dije yo dije ponese uña tiene como tres años que nos pasa por allá yo creo que el primer fue el que yo levanté la primera vez que él fue en Puerto Rama y han hecho como seis turnos hasta yo fui creo yo esa vez señores el miche está por ahí detrás de cámara lo que pasa es que todavía no se ha no se ha integrado porque lo que viene viene se está preparando para lo que viene él es un tigre tú sabes por qué él es un tigre porque de la dinámica que va a ser está buscando los temas y por ahí está ganando bueno tenga un problema ustedes y ustedes muchachones que es lo que cuéntenme en verdad todo frío todo caliente todo nevera todo hielo no tenemos aire pero estamos vivos no ustedes saben todo bien aquí trabajando ¿cómo? trabajando mi loco ¿tú? señores antes de irnos a un comercial quiero decirle que lo que quédense ahí porque lo que viene detrás es es nada más y nada menos que bien fuerte así que tengo una sorpresita para ustedes así que quédense ahí